A pesar de que profesores sometieron una acción contra el concurso que regula el sistema para selección de directores regionales y distritales por parte del Estado, alegando que viola varios derechos protegidos por las leyes dominicanas, incluida la Ley de Carrera Pública, hoy el presidente de la sección Aldo Arte de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP Williams Hernández, dice que la corriente magisterial que dirige no pertenece a ese grupo que tacha de responder a los intereses del gobierno. Bueno, nosotros lamentamos que el grupo que controla a nivel nacional la Asociación Dominicana de Profesores, que responde esencialmente al patrón, al gobierno, encabezado por Adamés Camacho, el diputado, pero que tiene un pedacito de educación, esencialmente en la parte de los técnicos y los directores regionales, que fruto de la lucha de grupos que existen en el partido de gobierno, hoy de una manera insólita, de una manera de ilegalidad de ellos, están planteando que se violan procedimientos. Hernández califica de logro la ejecución de concursos para ocupar puestos dentro del Ministerio de Educación, lo que sugiere reduciría los compromisos partidarios en esta entidad. Los profesores, las profesoras que llegan, no les agradecen, no tienen que venir por ningún favor político, sino por su competencia, por su capacidad demostrada en los concursos que se vienen desarrollando. Para NTN, Joanny Cordero.